Bienvenida a este espacio, en donde has decidido vivir una experiencia única para consentirte, darte la sanación y paz que mereces. Me siento en posición de loto, con la espalda recta, la lengua pegada al paladar, y comienza a respirar profundo. Cierro los ojos, y siento mi respiración tranquila, en calma, tomo conciencia de que algo respira en mí. Con tranquilidad, sigo tomando conciencia de cada respiración. Me relajo, y me dejo llevar por mi respiración, suave y rítmica. Estoy tranquila, y relajada. Creo una imagen en mi mente. Me veo bajando por unas escaleras limpias, de tacto suave a los pies. Me siento segura. No hay peligro alguno. La sensación es placentera. Desciendo por las escaleras, y abro una puerta de color azul pastel. Descubro un hermoso brad, donde las flores tienen colores vistosos y preciosos. Me acerco, me las vuelo, me impregno de su fragancia. Un placer para el olfato. Camino sobre la hierba fresca, que también desprende un olor característico a mojado. Me encuentro muy a gusto, con la nueva sensación de libertad. Miro a lo lejos, un infinito de colores y luz, que inminen mis ojos. Me siento bien, libre de poder gozar de esa serenidad y paz. Respiro aire puro, me regenera, me limpia, oxigena mis pulmones. Respiro a conciencia mi interior. Está sano, está limpio. Percibo el susurro del suave viento, de manera cálida. Me gusta la sensación purificadora que siento. Noto el roce del aire en cada flor, cada suave hoja. El canto de las aves me envuelve con su melodía. Siento cómo me invade una sensación de paz y serenidad en todo mi ser. Tomo aire con más intensidad, realizando una respiración profunda. Abro los ojos lentamente, sin forzar, sin prisas. Tomo dos minutos para conectar con el exterior. Me levanto suave y lentamente. Bebo agua. Ahora, estoy completamente renovada para seguir con mi vida cotidiana. Salto ectra. Gracias. Gracias. Gracias.